Hola muy buenas queridos amigos, ahí estamos con un episodio de FrogAventuras Esta pedazo de supervivencia Minecraft, en la que sin vuestra ayuda no sería capaz de sobrevivir Y bueno, vamos a continuar en el Nether, donde lo dejamos la otra vez Y si queréis saber que hemos ido haciendo hasta el día de hoy en esta pedazo de serie de FrogAventuras Pues daré a este botoncito de aquí que la lista de reproducción entera Y podréis ver todas las construcciones que hemos ido haciendo Así que nada, no voy a hablar mucho más, que tenemos muchos comentarios que leer Y sobre todo intentar salir del Nether a ver si me acuerdo como se salía Espero no perderme otra vez por aquí Así que comenzamos el episodio FrogAventuras, ayuda a FrogA a sobrevivir El tío no sabe nada construir FrogAventuras Y bueno, aquí estamos, donde lo dejamos el otro día aquí escondidos en esta habitación del Nether Y vamos a ver si soy capaz de encontrar la salida Vamos antes a ver si cogemos algún elemento más que nos valga Porque esto no sé lo que es, esto es, supongo que sea infiedra Infra, infrad, como, infradrillos Vale, pues esto no me apetece mucho cogerlo tampoco Vale, vale, leche me he dado Eh, pero No sé qué más podemos coger porque ya tenemos cuatro balas de blase Voy a necesitar más Probablemente, a ver si hago aquí el salto Pues que no quiero tampoco pegar aquí el salto a la muerte Mira, aquí tenemos un esqueleto de estos Que vamos a cargarnos, malditos Ahí muere, perfecto Uh, qué leche le he dado Este me está disparando por, no sé Vamos a seguir avanzando a ver si encontramos alguna, no sé Oh, un gran slime de esto Eh, de fuego A ver, vamos a darle aquí bien Eh, 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 no me quiegas encima Maldito Vale Vamos, muere, 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 muere Vale, muerto Oh, y me he dado Eh, cuidado, cuidado, cuidado No me he acuerdado de esto Que se reproducían más pequeñitos Me acaba de disparar, creo que un Un blaze de esos Me acaba de disparar fuego Vale, vale A ver estos Ah, ya está Ya está Ya está Me acaba de dar mag mag Que yo creo que es para Uy, va Yo creo que es para las cocinas también Uy, va, que leche me ha dado, chaval A ver, ir saltando Ir saltando uno a uno Poquito a poco Vale Vamos Ahí está Vale, yo creo que esto ya Que leche me ha dado El del maldito este Me cago en todo Vale, vale, vale Tranquilo, flogar Vale, vamos a ir comiendo Porque aquí como me maten La vamos a liar pardísima Así que vamos a seguir buscando No sé, un poquito más de dungeon Creo, la primera parte Que es lo que nos mola Vamos a subir ahí arriba Que es que no sé si He venido por ahí o no he venido por ahí Me voy a perder Lo más seguro Porque es lo que va a pasar A ver Porque ahora mismo no me acuerdo Por dónde vine Por dónde me fui Vamos a ver Voy a subir aquí arriba A ver si soy capaz Uf Vale, esto Me suena No me suena Tan, 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 tan Pues no lo sé, la verdad Pero bueno Ya encontré la salida en algún momento A ver si es posible Uf Esto es nuevo yo creo A ver Vamos a venir por aquí De hecho Vamos Si nos encontramos En algún cofre vacío Es que ya hemos venido Así que Vamos a intentar entrar Vale Esto Es una troleada Que te cagas Vale, aquí hay nada Vamos a ver por esta parte A ver si baja Hay una escalita por aquí o algo Una escalita de la muerte aquí Nada, vale Pues no hay nada Ah, mira ahí Pero Por aquí es por donde he venido O no Vale, no No he venido por aquí Pues vamos a O si he venido por aquí No, no he venido por aquí Vale, aquí tenemos Esqueletos malditos negros Esqueletos normales flecheros A ver Oh, oh, oh Joder, esta espada Se la he seguido un huevo Vale Vale, pues por aquí he venido O sea que perfecto Vamos a ver si he encontrado Vale, ahí está Estupendo Vamos a ver si encontramos la salida Así que estamos cerca Yo creo que nos vamos a ir directamente a la casita Porque tenemos cosas Aunque no sé si me hace falta Aquí tenemos espada de brota No sé si me hace falta algo más Cuidado Uh, uh Vale, aquí era Donde nos podíamos tirar Morir A ver, a ver Si encuentro la salida La maldita salida Yo creo que es por aquí Vale, creo que es por allí, eh Bueno, bueno Vamos Ah, vale Aquí tenemos una Vale, aquí tenemos los spawners Vale, perfecto Entonces sí que es por ahí atrás Por donde vine Vale, vale, vale Creo que sí que entonces Es por ahí Ahí tenemos un spawner Y otro Y por aquí, mira Vamos a cargarnos Menos a los cero zombies Vamos a cargarnos a este A ver Ahí va, ahí va Joder, que le he echado mal A la madre que le parió Al Vaya oportunidad Ahí 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 Vale, fuera Bien Vale, pues por aquí Por donde he bajado antes Por ahí he venido Vale Bueno, entonces debemos de estar cerca Que no me dispares Maldito Vale A ver este A ver este A ver este Que viene Que viene muy rápido Muy valiente Adiós Que no me dispares Estos tíos Bueno, vámonos por aquí Que yo creo que sí que era por aquí Por donde Donde encontramos Vale Si me tiro abajo Me hago daño Mucho Uf Un poquito Vale, vamos a comer Que aquí Bueno, aquí la comida Escasea, eh Aquí te pones Con hambre En nada Vale, vamos a ver Vale, creo que era Ahí Creo que era por allí Venga, va a flogar ¿Cuánta arena tengo de esta? 49, vale Tengo 49 de arena de almas Tengo una crema de magma Cuatro balas de plate Y las armaduras Las monturas Y tal Vale, yo creo que Está bastante bien Por hoy y ayer Esta parte del Nether Y si mal no recuerdo Creo que Encontré Esta pared A ver ¿Dónde está la pala? No, pala no pico Vale, vamos a ir por aquí arriba Y vamos a A ver Vale, yo creo que sí Que era aquí Vale, vale, vale Ahí están mis torres Uf, perfecto Perfecto Uf Qué nervios Digo, ya me he perdido otra vez Y la liamos Vale, vale Pues vámonos a casita Yo creo Porque si no vamos a estar aquí Demasiado perdidos Y ahora que encontré la salida Pues nos podemos ir a casa Así que vámonos Vámonos, vámonos Y Le doyos los comentarios Y nos podemos ir a explorar Incluso Por la zona de allí Vale Eh Creo que es por arriba Sí No crees Es por arriba Vamos a quitar esto Vale, yo creo que ya podemos hacer Lo que es la La fábrica esta, ¿no? La de las pociones Vale, es por ahí arriba también Qué bien hecho Madre mía Pero no hay que haber puesto Los pilares estos Para orientarnos Porque si no Me pierdo a la mínima A ver Vale Bien por aquí Vale Siguiente parte A ver por dónde era Pues supongo que por aquí, ¿no? Vale, suponemos Bien Suponemos mal Pues ahora sí que ya no lo sé Vale, vamos a tirar Ahí está, amigo mío Vamos a tirar para arriba Que es por ahí arriba Ahí Seguro que esto Vale, vale Vale, es por aquí arriba Todo esto está quemado A ver Vamos a subir La, 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 la Vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto Ahí están mis pilares Uff La verdad es que me hubiese perdido Seguramente si no tengo los pilares Porque no recordaba Cómo venir por aquí Así que no se ha venido Mira, ahí tenemos otro Mira, ahí tenemos otro ¡Oh! Un bicho muerte de esos que lloran Vamos a por él Ahí está, me ha visto, me ha visto A ver, esto como es ¡Toma! Otra, pues me lo he comido Va en toda la boca En toda la boca ¡Toma! Pero bueno Devuélveselo Pero no se devuelve Pero no se devuelve Pero me cago en todo Ahora Venga, va A ver si le das Venga, voy que está más cerca Vale Es difícil, ¿eh? Vale, ha que son bolas A ver Pero bueno No, si no me la haré Al final me mata Al final Me quemo Ah, que me ha tirado la lava No puede ser No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Vamos a recuperarlo Así de una manera rápidamente No me lo puedo creer Que haya perdido todo Vale, pero estamos cerca Creo Maldita lava Que mala suerte Me cago en todo Venga, va Vámonos Vale, era por aquí arriba Seguro Así que vamos a intentar Ir rápidamente A encontrar todo Esto es un poquito este Eso me pasa por enfrentarme A cosas más grandes que yo A ver Este pilar Ajá Aquí Vale, vale Vale, vale Bien A ver, a ver Subimos ¿Dónde está? Aquí tenemos otro Vale, pues no estaba todavía ¿Dónde estaba yo ahora mismo? Flow Nos vamos a perder otra vez Y vamos a hacer el ridículo No me lo puedo... Vale Está por ahí Suena por ahí El niño llorón Así que Vale Me suena más Me suena más esto Vale, ahí es Era ahí, era ahí Vale, vale, vale Pues venga A ver si no me dispara Otra vez Mirale, ahí estaba Claro, yo estaba ahí arriba Ok, ok, ok Capullo, maldito Ya me ha visto Pero déjame Déjame recuperar mis cosas A ver dónde están Que sí Que no me escupan más, hombre Vale, subimos Tienen que estar ahí Vale, están aquí todas Vale, vale, perfecto Uf, se ha quemado algo Pues no lo sé, la verdad Vamos a ojer todo, todo, todo Vale, lo malo es que la experiencia Se ha ido Bueno, bueno, bueno Vale, tenemos casi todo Vamos a poner la armadura rápidamente Ah, hemos perdido el peto No, está aquí, está aquí Vale, tenemos el peto aquí Vale, que hemos perdido Porque no lo sé ahora mismo No me puedo creer Que haya muerto aquí, tío Mira, aquí hay más cosas Acá, acá Vale, el arco, el arco Vale, vamos a ojer el arco Y la espada Vale, perfecto Ya tenemos, sí, tenemos todo Yo creo Vale, a ver dónde está el maldito Ya se ha ido Cobarde Guarro Vamos a comer Amazana dorada Qué maldito, tío Cómo me ha matado ahí A lo sucio Vale Vámonos ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Eso Parecido Bueno, eh Le voy a dejar en paz Porque si no Me va a matar al final Otra vez Y no me gustaría nada Así que vámonos Después de esta aventura Tan mala que hemos tenido Ahora mismo Vaya vuelta a casa que hemos tenido Vamos a ver Si llegamos a los y salvos Por Dios No hagas ninguna estupidez más Vale, tenemos aquí Bien, bien Está todo por aquí Bien hecho A ver Vamos a tirarnos aquí Menos mal que tenemos Los pies de puma Esos Y Uff Vale, es por allí Vale Esa torre la hicimos Porque nos escapamos por ahí Pero al final no era por allí Vale Vámonos a casa Y así podemos empezar A leer los comentarios Del día Que tenemos unos poquitos Y como no tengo nada Preparado para hoy Porque no tengo nada Para construir Pues lo que voy a hacer Es lo que me habéis comentado Pues vamos a ver Si lo podemos hacer Y si eso Pues nos vamos a dar Una vueltecita Por los alrededores Que hace mucho que no nos vamos Y a ver si encontramos algo A ver si esta vez Tampoco nos perdemos Esperemos Así que también vamos a poner Alguna señal o algo A ver Vamos aquí a la escalerita esta Que tenemos hecha Tacata 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 Logar escalera Venga Vámonos a casa Vámonos Sí, por favor Vámonos a casa No quiero saber Nada De nadie Hasta luego Venga Hasta luego Lucas Y vamos a comenzar Aquí No te metas otra vez Vamos Vamos a hacer esto de aquí Qué malditos Maldito nether Maldita muerte Vamos a meterlos aquí Tranquilitos En casita Por fin No me puedo creer Que esté Vale, yo creo que no le hago nada Con el arco Así que Que tenga también Un bicho muerte De esos Vale Esto se quedó así A ver si voy a El siguiente episodio Por tierra Para poder hacer cristales Porque ahora mismo Claro, evidentemente Pues no tengo más tierra Así que Venga Va Frogar Vamos al lío Al turrón Vamos a leer Comentaritos de hoy Vaya aventura De nether que hemos hecho Madre mía Empezamos Comentarios Sobre El aldeano zombie Que dije Cómo Se podían Transformar Y Me dijo Carlos Antonio Mendoza Mendoza Frogar Los aldeanos se curan así Uno Busca un zombie aldeano Dos Enciérralo Tres Tirale una poción de debilidad De debilidad Cuatro Dale una manzana doblada Normal Cinco Espera unos tres minutos Y se transformará Vale, muchas gracias Carlos Antonio Pues Lo vamos a hacer Igual Aquí me sale alguno Pero tampoco quiero verlo Pero cuando esté fuera Por ahí vamos a intentar Cerrarle Lo que pasa es que Ahora que sí que tenemos Ya La La vara de Drave Para poder hacer la sala de pociones Que me tienes que comentar Por cierto Cómo se hace la mesa de pociones Porque no tengo ni idea Ya lo podemos hacer Y podemos hacer pociones de debilidad Y intentaremos hacer Lo del zombie También me lo comentó Half of Power Me dijo Flogar Para curar a un zombie ¿Por qué suena esto tan fuerte? Half of Power Me dijo Para curar a un zombie Aldeano Necesitas Poción de daño De fuerza Manzanas encantadas Con bloques de oro Y lo más importante Un aldeano Te recomiendo que busques Una aldea Y cuando te lleves A un aldeano En tu casa Pon muchas puertas Ya que mientras más puertas Más aldeano Vale, muchas gracias Half of Power Me está dando un miedo ¿Qué es esto? Yo creo que están golpeando la puerta Mírales Joder, que mal el rollo, tío ¡Sate quieto! ¡Cállate! ¿Pero por qué hay zombies aquí ahora? Si lo tengo ¿Lo tengo iluminado? Yo no entiendo por qué me salen aquí bichos, tío Si lo tengo todo iluminado Me da un mal rollo Cuando golpean la pared Pero... ¡Boh! ¡Ay, calla, calla! Vale, cierra esto No quiero más Vale, vámonos Por favor Bueno Como decía Que gracias Half of Power Por el comentario Es más o menos lo mismo De lo... A tu casa A ver Y cuando te lleves a un aldeano En tu casa Pon muchas puertas Vale Lo de la aldea Vale Tendré que buscar una aldea Sí, también No sé cuándo voy a poder ir El próximo episodio Posiblemente vaya Por el solo, tío Me está poniendo a ver El Enderman este ¿Por qué sabe todo mal hoy? No le mires No le mires ¡Muere! ¡Maldito! Sucio Bastardo ¡Muere! ¡Maldito! Ahí ya está Venga A tu casa Hombre Ya está bien Venga, va Seguimos Con comentarios De Jimmy Alexis Gasió la rodilla Me dijo Un zombi aldeano Se identifica Porque es muy peculiar Tiene una realizada Y para curar a uno Tienes que tener Posiones arrojaditas de debilidad La cual se hace Con un ojo de araña Fermentado Esta se crea Con un ojo de araña Y un azúcar por un lado Para la poción Pon un frasco de agua Y el soporte Lo pones arriba Pon una verruga de nether Después el ojo fermentado Y después pólvora Consigue un zombi aldeano Estos spawnan por la noche Atráelo Y ponle un techo Y enciérralo Avigántale la poción de debilidad Y le das manzana de oro Y después De algunos minutos Pero cuidado Si te golpeas la más fuerte Vale Muchas gracias Jimmy Caciola Gracias Por tu comentario Pues es lo mismo Que los otros dos Lo haré Posiblemente Más adelante Cuando Igual lo hacemos Bueno Ahora no podemos hacerlo Bueno Igual le podemos encerrar Podemos dejarle dentro Si encontramos luego Por la noche Algún aldeano Le dejamos dentro Y ya Le podemos encerrar ahí Y ya iremos a por él Cuando tengamos lo de las pociones Así que vamos a seguir con más consejitos De Aymar Martín Ramos Acuérdate de poner torres con piedra Saludos Vale Muchas gracias Aymar Las he puesto Y como veis Me ha servido de muchísima ayuda Siguiente comentario Alejandro Sotobongo Flogar Con la arena de esa Puedes hacer pociones Saludos desde Tenerife Bueno Saludos a Tenerife Saludos a Alejandro Con la arena de esa Te refieres a esta arena de almas Vale Por eso me he atreviado bastante Para hacer pociones Y para poder sembrar verrugas Que bueno Tengo muchísimas verrugas Yo no En el juego Claro Siguiente comentario De Ari Yung Flogar Para el especial de navidad Haz un árbol de navidad Con hojas Y tronco de abeto Y usa piedra luminosa Como esferas Saludos de México Por data Con la descripción Pon la descripción del juego Postal para enviarte cartas Please Vale Un saludo a Ari Yung Vamos por partes El especial de navidad Si lo tengo pensado hacer A un directillo Vale Tengo que ver como hacerlo Porque no he hecho nunca un directo Así que tengo que Preguntar por ahí Y ver como puedo hacer Algún directillo así Que esté guay No se si para el día de navidad Propio El día 25 Porque no se si estaré con mi familia O estaré fuera Pero bueno Intentaré Si no con muy muy tarde El 26 Así por la tarde A las 7 o 8 Pero bueno Igual el 25 por la noche Está bien Pero bueno Ya lo pensaré Y os lo comentaré Y con lo del código postal Pues sinceramente No se si os lo comenté En algún vídeo No se si en Flogaventuras O otras cosas Tengo pensado Coger un registro postal De mi ciudad De correos Porque no me gustaría dar La dirección de mi casa Más que nada Por privacidad un poco Pero si Tengo pensado Sacar un registro postal O algo Y si no Os puedo decir La dirección Del correos Que hay en Mi ciudad Y podéis mandar allí Cositas Así que Os lo comentaré Lo preguntaré Que siempre Lo estoy preguntando Y os lo comentaré En próximos episodios Así que Un abrazo Y muchas gracias Siguimos más consejitos Carlos Antonio Mendoza Mendoza Me dijo Flogar Los discos Además de encontrarlos En pirámides y castillos Se pueden encontrar En minas abandonadas Y aldeas Muchas gracias Carlos Antonio Pues me molaría bastante Encontrar alguna pirámide O castillo O minas abandonadas Bueno minas abandonadas Ya contra alguna O aldeas Es que me molaría bastante Pero es que no encuentro Nada de eso Pero bueno Intentaríamos buscar En algún momento Si hemos otro consejito Que Smilda Córdoba Córdoba me dijo Flogar Si le das un cerdo De zanahorias Se domestica Le pones la silla De montar Y con una caña De zanahoria Le puedes montar Se crece Una caña Pero con una zanahoria En el bloque de abajo Lo malo es que se gasta Muy rápido Te juro que hagas Muchas Vale muchas gracias Smilda Pues me parece Súper curioso Y lo que Mira lo que Podemos hacer Hoy Ya que no tenía nada preparado Es ir a buscar Animalitos Que tengo Que creo que por ahí Hay algunos animales Me pareció verlo Un tirador que fui Igual puedo traer Me voy a llevar Trigo para traer vacas Y zanahorias Para traerme cerdos Y a ver si puedo hacer algo Vale igual tiro también Ese muro Y empiezo a construir Ahí la granja Que yo creo que estaría Bastante bien Y seguimos con más comentarios De Farman88 Me dijo Con el hielo del lago Puedes hacer una pista de hielo Muchas gracias Farman Pues si Tienes razón la verdad Pero es que ya estoy empecinado Y ojalá poder hacerlo Quiero hacer una piscina Y tengo que conseguirlo Como sea Así que El próximo episodio Traeré arena Y intentaré construir esto Quitaré todo lo que es el hielo Y a ver si de una vez Podemos terminar Esta piscina maldita Que me trae de cabeza Y esperemos que sí Si no pues nada La convierto en pista de hielo Y punto Seguimos Más comentarios Ian Gidier Que me dijo Junté una pechera de cuero Y júntalo con un color El que tú quieras Saludos a este canario Saludos a canario Un saludo Ian Pues eso no lo sabía No sabía que se podían hacer Tintar cosas de color Así que molaría bastante Hacerme algo verde Igual cuando encuentre Bastante cuero Pues me pongo Hacer algo verde Pero No sé Tengo que encontrar Bastante cuero Que todavía me queda Andar por ahí Vale Seguimos con más consejitos A ver que se me va De Jorge XD Me dijo Floga Si le pones reston A las pociones Haces que duren más Las barras de viaje Te ayudan a hacer pociones De fuerza Un saludo desde Madrid Vendrás a la Gamergy Vale vamos Por parte de un saludo Jorge Si le pones reston A las pociones Hace que duren más Vale Cuando haga las pociones Pues tengo bastantes reston Así que seguramente Le pongo a eso Las barras de viaje O sea de Blade Te ayudan a hacer pociones De fuerza Vale tengo poquitas Tengo cuatro nada más Y era por más Y lo de la Gamergy Pues tengo que mirar Porque no tenía ni idea De que era la Gamergy Ya sé que era en diciembre Pero claro De verdad Estamos en diciembre Así que no sé Tendré que Que mirar Cuando es Y a ver si puedo ir Y que podemos hacer Voy a guardar todo esto Ya que estamos aquí Tacatacatacatacata Pues no que para nada Me muera la armadura De diamante para mi caballo A ver si encuentro el diamante A ver Más por aquí Vale todo esto Ya está Fuera Fuera No quiero nada Y vamos a seguir Con más comentarios Tu 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 Conseguito de María Antonio Me dijo Frog Haría un mod Que se llama Chisel o Chisel 2 Le das clic derecho Y metes bloque Y los puedes modificar O algunos y otros no Lo digo por la segunda temporada Saludos Marina Vale muchas gracias Como acabas de comentar Mejor para la segunda temporada Porque esta Vamos a seguir haciendo cositas Ya queda poco Porque ya voy a hacer La sala de pociones Y a ver si soy capaz De encontrar mucho cuero Para hacer librerías Hacer una mega sala de librerías Y poder craftearme Una armadura En condiciones de diamante Y así poder ir a por el dragón Que va a ser dentro de un poquito Así que No sé cuándo haremos Una sola temporada Espero que A comienzos del año que viene Ok Y seguimos con otro comentario De Mario 2507 Me dijo Los esqueletos negros Cuestan mucho Que te den calaveras Y huesos negros Con las calaveras Invocas al wizard Y con los huesos Te hacen más filas de corazones Vale muchas gracias en Mario No te da ni idea Ya he visto que me he cargado Unos pocos Pero no me ha dado Nada de nada Así que Si que es complicado Pero bueno Ya miré en algún momento Al nether por ahí Yo solo creo Y mataré a alguien Y buscaré cositas No sé A ver Sobre todo para invocar Al wizard Que me apetece verle Seguimos con más consejitos De todo Battlefield Que me dijo Flogar Cuando vayas a matar al dragón Es una manzana chetada Una manzana del centro Y alrededor bloques de oro Saludos Muchas gracias Todo Battlefield Vale cuando dices bloques de oro Es bloques de nueve lingotes Se supone Bloques de bloque bloque Así que Vale Esa es la super manzana Pues evidentemente Cuando vaya al dragón Quiero que me digáis Todo lo mejor que hay Para llevarse La espada que le puedo poner Al arco que le puedo poner A la armadura que le debo de poner Para poder cargarme al dragón De una forma más fácil Porque veo que me va a costar Lo suyo Vamos Pero lo suyo Suyo Seguimos con Más consejitos Sobre los discos De Jimmy Gasol Amigo Flogar Soy Jimmy Para conseguir el disco Necesitas 8 pistones pegajosos Y 2 placas de presión Los puntos cardinales Cabas 2 bloques hacia abajo Y pones un pistón En cada lado volteado Hacia arriba Sobre estos Pones el bloque Y en el medio Una placa de presión Imagínate como una rosa De los vientos Le quita este proceso Como a 4 o 5 bloques de distancia En una trae Un creeper Y en la otra un esqueleto Puedes basarte En mi comentario anterior Vale Muchas gracias Jimmy y Alexis Ya sé Cómo va el rollo ese Que me ha acabado de decir Del esqueleto Y del creeper Lo veo súper complicado Tío Que se pegue un tiro Así que Yo creo que es mejor A ver si encuentro Alguna aldea por ahí Porque si no Pero bueno Lo intentaremos Seguimos Una petición de Carlos Antonio Mandoje de Goflogar Para especial navidad Podrías hacer un directo A las 12 de la noche Vale Lo que he comentado antes Carlos Vale Cuando me dices lo de Especial navidad A las 12 de la noche Que es el mismo día de navidad 25 de diciembre A las 12 de la noche Pues Puede ser que lo haga ese día O el sábado 26 Lo tengo que pensar todavía A ver cómo ando de tiempo Y bueno También lo de las 12 de la noche Como vivo con mi familia Pues tampoco es plan De estar aquí a las 12 de la noche Dando voces Porque me pueden matar Pero bueno Lo pensaré A ver cómo puedo hacerlo ¿Ok? Y seguimos Con otro comentario De Marcos Antonio Pardo Ahora me dijo Puedes hacer una casa más bonita Que la de Barroso Un saludo a Chile Un saludo a Marco Vale Cuando te refieres a casa más bonita No sé si te refieres A casa de almacén Como esto Que yo lo dije en el episodio anterior Creo en el anterior Que próximamente Dentro de ya Creo en el próximo En el siguiente Voy a quitar todo esto Y voy a hacer un nicho subterráneo Pero vamos Como casa a casa Está sola arriba Algo mejor Creo que Es bastante mejor Tenemos un acceso automático Tenemos una puerta secreta automática Y Ahí está Tenemos aquí un hall Tenemos aquí la sala Secreta de pociones Que haremos próximamente Tenemos un acceso para bajada Tenemos una torre vigila Que está arriba Tenemos un paseo de cristal Aquí tenemos una sala Que vamos a hacer aquí de museo Aquí tenemos el dormitorio Con todas las cosas Que está genial 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 Aquí tenemos el valle Estupendamente Con nuestra ballera Y nuestro grifo Y nuestro váter Y nuestro todo Y tenemos una cocina Que da gusto verla No sé Aquí está Estupenda Mejor mejor que esto Pues posiblemente Puedo hacer algo más Pero No sé Está bastante bien Así que Si te refieres a la casa Abajo de barro Sí, la voy a quitar Y voy a hacer Un subterráneo ahí Con cosas Para guardar Muchos baúles Y cosas Y seguimos Con lo último Que es un reto Que me dijo Aymar Que me dijo Flogar Mañana es el día de Euskera Es decir Hoy Es el de Euskera Y te reto a que digas esto en vasco Así que Voy a decirlo Un saludo a todos los vascos Y perdonadme por mi acento Eh Que ha dicho Flogar Naiz Etagaur Flogaventuras Eco Video Berry Bat Dakart Espero haberlo dicho Más o menos bien Significa Hola soy Flogar Y hoy traigo un nuevo vídeo De Flogaventuras Jaja Saludos Un saludo Voy a repetirlo Así a ver si lo digo bien ¿Qué ha dicho? Flogar Naiz Etagaur Flogaventuras Eco Video Berry Batakart No sé Aymar Coméntame que tal Lo he dicho Pero bueno Se me da un poco mal Los idiomas Y nada Hemos terminado con los comentarios De hoy Uy ¿Por qué me he quedado aquí en esta pared? Vamos a ver que podemos hacer Que nos quedan 10 minutitos Creo que Vamos a empezar a A plantear Esto Así que Igual me cojo Vamos a hacer una cosa Me voy a coger Lo que es toda la piedra A ver No vamos a hacer una cosa No es que pueden morir Me voy a coger toda la piedra Esta que tenía por aquí Tacatacatacata Y vamos a hacer un cerco Por fuera A ver Tengo por aquí No tiene nada por aquí A ver Había por ahí un Ey Ey Eso por qué está así abierto Malditos Malditos huecos Esto de la muerte Vale Tengo que tirar toda esta arena Por cierto Mira Pues ya que estamos aquí Me va a costar un poco entrar Vamos a abrirlo A ver Aquí Vale Vale Aquí Y aquí Vale Estupendo Vamos a hacer aquí esto Vale Eh Perímetro Vale Pues está aquí una montaña Así que voy a tener que quitar Bastante Bastante Pero bueno Yo creo que Uff Yo creo que con esto me sobra No sé yo Pues yo creo que haciendo esto así por aquí Vale Encima justo he dejado La pala fuera Creo que dejando A ver Más o menos Así este murete Así por aquí Creo que es suficiente De altura Pero bueno Como digo Esto lo haré en el próximo episodio Bueno O lo dejaré preparado Ya yo creo mejor Voy a hacerlo fuera de cámaras Voy a tirar Toda esta tierra Y esta de aquí Y voy a ampliar un poco esto Voy a tirar este muro Y voy a dejar esto como Eh O igual no le tiro el muro Y hago una puerta Como un establo Con animales Ajá Me lo voy a pensar Pero bueno Mira es esa Creo que esto está bien así De tamaño Taca tal Por aquí igual así Mira ahí tenemos un esqueleto Maldito Joder que flechazo me ha dado Anda Vete a tu casa Hasta luego Y creo que Vale Creo que esta zona está bien Así que vale El próximo episodio lo quitaré Y nada vamos Que nos queda Nada Nos queda un poquito de episodio Vale Como unos 10 minutos Bueno vamos a A ver Que podemos hacer Vamos a intentar ir a por animalicos Que yo creo que es lo que Vamos a hacer Ir a por animalicos Ahí Vamos a coger Eh A ver A ver A ver Que podemos coger Que podemos coger Vale Zanahorias Aquí No tengo paja No puedo creármelo No tengo paja ¿Me basta todo? Vale Parece que sí Oh my god Ah Y con las semillas Trigo o pollos también Y que me falta nada más La paja Vale Espérate que lo mismo Tengo aquí No Vale Pues vamos a cosechar Un segundo Un segundo Un segundo Bueno Eh Buf Tengo que ordenar todo esto Esto es un caos La verdad Es que luego Normal que os quejéis Tengo esto hecho una pena Todos los baules Pena 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 Vale Vamos a comer zanahorias No tengo nada De comer Come Come Vale Y vale Perfecto Venga Vale Vamos a cosechar Un segundo No hace falta que me tira hasta abajo Vamos a coger Eh Aquí Una vez Ahí Y dos Vale Perfecto Y tres Pues acaso Vale Ya tenemos El trigo Tenemos trigo Tenemos semillas Tenemos huesos Y tenemos zanahorias Vale Vamos a ver si soy capaz De traer algún animalillo Por aquí A cachita Y aunque se ha dejado Por aquí libre Espero que Bueno Espero que no Porque son muy Muy pavos Los animales Así que Vamos a Construir aquí Un fuerte Aquí Alrededor de Vale Muy bien Flogar Lo has hecho Estupendamente Vamos a quitar esto No se puede construir Nada al lado Vale Vamos a Pues mira Vamos a quitar esto Vamos a poner aquí Como Así Así Y así Vale No Otra vez la misma Que no se puede construir Al lado Ahí vale Vale Ahí fuera Vale Vamos a construir aquí Vale Ahora ya se está bien ¿Vamos a construir aquí? Ah pues sí Pues mira Así Y así Es más que nada Para que no se acerquen Las vacas Porque es que Me las conozco Y al final Voy a estar aquí Buscando animales Y se van a morir Así que así No se mete Otra vez Flogar Otra vez Fuera esto A ver Aquí Aquí Ahora sí Vale ¿Qué es la cactus? Ahí abajo Vale A ver Fuera este cactus Ahora Venga va Vale Vamos a guardar el cactus Vamos a guardar esto Me voy a poner la caña Me llevo una torcha Por si acaso Aquí Uff Yo creo que está bien Venga va Vamos a ver si somos capaces De encontrar algún animalico Que me parece a mí Que por aquí Por esta zona había Y así tendremos animales A ver si puedo coger alguna vaquita Que me interesaría bastante La vaca por el cuero Y si mal no recuerdo Por aquí había animales No muy lejos Así que vamos a ver Si somos capaces de encontrarlos La búsqueda Hacía tanto tiempo Que no salía afuera De casa Está bien cerrado Y aquí tenemos Ay me tendría que haber traído una pala Aquí tenemos arenita Aquí Para poder hacer cristales Vamos El próximo episodio vendré a cogerlos Ay que flores más monas A ver Voy a coger estas flores Uy Un rosal Vale Pues esto me gusta para decorar Vale perfecto Vale 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 pues Eh Me temo que no Si 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 Ven aquí Ven vaquita Otra vaca ahí Vamos a ver si puedo traer a más de una Hola Si Tenemos dos Una vaquita Venir Dos vaquitas Dos Eo Eo Hola Hola Ahí está Ven aquí Ven aquí Ven aquí las dos Bueno O sea Te doy trigo y no vienes conmigo Maldita Traidora Mira ven Mira Mira cuando trigo tengo Para ti Ven aquí Bueno pues nada Me llevo a esta Vámonos Vamos 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 Toma Trigo Vamos Venga ahora si Vamos por aquí Ven aquí Vale ahora está nuestra casa Vale Ahí está Pero por qué te quedas ahí Esto de traer animales es bastante complicado Pero bueno Venga va Por lo menos tengo que llevar a dos Venga Vamos vaquita Así despacito Ahí va que nos siga el ritmo Tan taran Tan tan Pero por qué te subes por ahí hermosa A ver Vamos a traer yendo a la vaquita Para casa Para casa Vamos a traer vaquita 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 Tararatata Vaquita Venga vamos Vamos Venga que estamos ya No te pierdas ahora Ven Ven Has buggeado ahí Vamos Desesperante eh Lo de traer animales a casa Venga Vamos Up Sube 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 Que piratería Se me está buggeando el juego bastante Vamos Venga Come on Vamos ¿Me sigues? Vamos Paquita Bien Se cansa eh No se me está rebufando porque se cansa O por qué Vale Venga sube por aquí Evo Vamos Tú puedes Vamos Vamos Eso mismo te digo yo No te quedas ahí que te veo Vamos Mira ya queda poco Vamos Flogar Vamos Flogar Mira hay otra vaca allí Cerquita No Tío Vete de aquí Hombre Ven aquí Que no te asuste el hombre de negro Ven Vamos 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 vaquita Que no te asuste Que no pasa nada Está muy cerca esa vaca Vamos Venga bien Uff Venga que estás muy cerca de entrar en casa Vamos No me lo puedo creer Dejes en paz Vamos No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer A ver Vaca Pero quieres venir Venga Ventre a casa Venga Ahora sí Ven aquí Ven 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 Vamos Sí Flogar Sí Menos mal ¿Qué dices? Vas a un bicho Vale Vamos a coger una vallita Improvisada Que no tiene por algún lado Aquí Tengo once Vale Vaya 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 Aquí no hay playa Ven aquí Ven aquí Señora vaca Señora vaca Venga aquí usted Ven Ven Vamos Que no tengo todo el día Que la gente está esperando Viendo el vídeo Vamos Venga Vámonos aquí Ven aquí Vale Voy a quitar esto Vale Voy a quitar esto con el pico mismamente Venga Ven aquí anda Vaquita Vaquita Por allí no Por allí Pero por qué tengo un Dios Un enderman En casa Que a ti no te quiero Venga Ven aquí vaca Ven Vale A ver Se mete aquí Perfecto Vale Cerramos aquí Aquí Y aquí Ala Cerraíta Por fin Tenemos una vaquita Y tú Que haces ahí Robándome cosas Sí Tú 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 Capullo Ahí va un ojito Vamos ahí Ese ojito Vale Bueno pues Creo que vamos a dar el episodio por ahí Terminado Hemos ido a por una vaca Hemos instalado el nether Hemos tenido el momento más fail Y más tonto De la serie O sea Me han matado un bicho ahí Y he tenido que volver a por ello Mira ahí tenemos al lobo No sabía yo que estaba ese ahí arriba Y nada Hemos ido a por una vaquita En el próximo episodio voy a hacer Creo que lo de ahí Lo de la granja Voy a tirar ese muro Vamos a hacer un muro mucho más grande Vamos a intentar buscar más animalitos Y traerlos para el episodio Y No sé si queréis que traiga los animales ya Directamente Para que no tengáis que ver todo esto De A por ellos Y los Con el trigo y traerlos O queréis que vaya a buscar cosas Mejor que hagas un poco de exploración Y también Intentaré hacer Lo que es almacén Que ya sola Ya tocaría Un poco ordenar las cosas Y voy a ir a por cristal Y vamos a tapar esto ya de una vez Y nada Poco más Vaya episodio que hemos tenido hoy De cositas extrañas y raras Pero nada Espero que os haya gustado Dejame like si es así Comentarme esas cositas Que os he dicho Hace todo el episodio Y nos vemos en el próximo video De Vlog Aventuras Chao Oh Mario Oh no ¡Suscríbete al canal!